Por ejemplo, en esta semana miramos aquí el electrocardiograma de los precios. Ahí miramos, ¿verdad? Subida, bajada, subida, bajada, pues ahí van, ¿verdad? Todavía nos encontramos casi un 15% por encima de los precios que estaban en el mes de junio. Sé que ha habido ahorita una, en estas últimas semanas, podríamos decir, una pequeña estabilidad en estos precios, aunque siempre están por encima de lo que estaban en el mes de junio y muy por encima de lo que costaba un barril de petróleo, ahí en los años 2015, 16, 17, incluso en el 18, ¿verdad? Se movían los precios entre 50 y 60 dólares el barril. Hoy estamos en la línea de los 80 dólares el barril, pues se imaginan ustedes que es un importante incremento, ¿verdad? Que hemos tenido en apenas unos pocos años y eso es lo que llevó en su momento a tomar las medidas correspondientes. Y eso fue en su momento lo que esta presidencia, el compañero presidente Daniel Ortega Saavedra y el compañero Rosario Murillo, preocupados por el incremento de los precios y su impacto en la economía familiar, decidieron congelar los precios y subsidiar los precios de los combustibles en Nicaragua. Y así hemos estado, pues, viendo todas las semanas, ya casi dos años, cómo mantenemos los precios congelados, suban, suban, bajan un poquito a veces, pero los mantenemos ahí, porque de esa manera garantizamos el subsidio y que no haya inestabilidad en los precios, que todo el mundo esté tranquilo con los precios, sepamos que podemos planificarnos totalmente, ¿verdad? Que estos precios nos van a presentar incrementos y eso le da una estabilidad económica y nos da una tranquilidad también para planificar. Todo eso es muy importante. Pues en el mundo del petróleo, pues, si continúan algunos conflictos geopolíticos, continúan otros elementos que a veces tienen que ver con los precios, porque acordémonos que en los precios del petróleo hay muchas variables, algunas variables físicas reales, como producción, como escasez, como capacidad de almacenamiento, capacidad de refinamiento, y hay otras que son totalmente especulativas. Y cualquier noticia que sea, ¿verdad?, un poco impactante, ya también mueven los precios, que baja la bolsa, sube la bolsa, todos esos elementos juegan con las variables de los precios del petróleo.